Hola a todo el mundo, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal En el vídeo de hoy os traigo un haul de Primark porque el otro día os enseñé una bolsa así O sea, enorme por stories, si lo seguís por Instagram, pues muy mal, muy mal Así que por aquí os lo dejo El caso que subí una foto de una bolsa enorme de Primark Y os pregunté si os apetecía un haul Y muchísimas de vosotras me contestasteis que sí, así que aquí os lo traigo Tengo que decir que yo no es que vaya muchísimo a Primark Porque ya os digo, voy una vez cada X tiempo Pero bueno, cuando voy, obviamente pues cargo y compro Os enseñé esta bolsa de tela y os sorprendisteis muchísimas Porque os creéis que la regalaban y no, o sea, cuesta 1,50€ la bolsa de tela Pero os digo, es que merece muchísimo la pena porque cuando vayáis a comprar a Primark No vais a tener las bolsas esas de cartón Que a mí es que me duran 3 minutos esas bolsas porque si la cargo muchísimo se me rompe Así que lo mejor es comprar la bolsita de tela cuando vayáis a Primark La lleváis en el bolso y ya pues lo cargáis todo en la bolsa grande Que obviamente pues no se rompe Así que si os interesa ver qué me compré en Primark Pues quedaros a verlo Lo tengo todo así un poco revuelto Y os digo, a ver, este pijama ya lo utilicé De hecho me lo habréis visto por Stories Lo utilicé una vez y encima ya lo manché Pero claro, si lo metía a lavar no lo iba a tener para enseñaros hoy Pero bueno, es este de aquí Viene, o sea, viene la parte de arriba y la parte de abajo No es por separado como el último pijama que me compré en Primark Que sí quedan dos piezas separadas O sea, la parte de arriba y la parte de abajo Esto viene todo junto, cuesta 14 euros Y no es que sea el pijama más sexy del mundo Pero a mí me encanta, es como de chico O sea, me encanta, es finito Porque yo no sé en vuestras ciudades Pero aquí ya empieza a venir el caloret Bueno, en verdad tampoco tan caloret Pero hace ya, pues bueno Ya hace tiempo de estar con pijamas de franela De esos gorditos, pues no Alguno que otro día, pero no Normalmente pues ya hace tiempecillo de eso De un poquillo así de calorcillo Así que me compré este pijama de aquí Que es así azul y con rayitas blancas Es muy mono, muy finito, muy anchito Yo me compré la talla S Porque ya os digo, viene bastante ancho Y la de esta, que no sé si lo veréis manchado Porque ya os digo, es que me lo tuve que poner sí o sí Porque necesitaba ponérmelo Porque ya os digo, lo manché a la hora de cenar Pero bueno La parte de arriba es tipo así camisa Muy mona, con un bolsillito Y ya os digo, 14 euros Muy apañado, muy cómodo Y no es el pijama más sexy del mundo Pero chica, o sea, que comodidad por favor A la hora de dormir Después también me compré Estas zapatillas de estar por casa Porque sí, porque necesitaba una Las mías están destrozadas Y es verdad que estas son más calentitas Y muy rollo de invierno Pero no sé, me gustaron Me costaron 5 euros Y son ideales O sea, tienen corazoncillos y todo Muy moni Y eso, 5 euros Y se les ve, o sea Se ven que son súper cómodas No las he estrenado, obviamente Pero la verdad que se ven comodísimas Así, necesitaba unas zapatillas Y me compré estas Después también me compré Esta camiseta normal Y corriente Una camiseta básica, blanca Pero esta es bastante grandecita Es un rollo así oversize Una M Y me gusta muchísimo como queda Me gustan las mangas Que no son ultra cortas Que si no, que quedan por aquí Y me costó creo que 6 euros Ya os digo Una camiseta blanca, básica, normal Y también la estrené Por eso no tengo la etiqueta Y creo que me costó 6 euros Pero me gusta mucho la calidad No es la típica esta La típica de Stradivarius O de Pool Que son muy finas Que se transparentan No, esta me gusta bastante Me gusta mucho el tacto Y la calidad que tiene Así que para ser de prima 6 euros Not bad Después me pillé Esta sudadera de aquí Que es muy chula Sobre todo Lo que más me gusta Es el corte de aquí O sea, me encanta El color me flipa Queda muy guay Y me cogí la talla L Porque me gusta eso Que me quede rollo así anchita Y es muy guay la verdad O sea, queda muy chula Y me costó 6 euros O sea, que está genial Una sudadera por 6 euros Y ya os digo O sea, me encanta Queda así Queda porque ya me cogí la L Obviamente Pero sí, me queda rollo Versailles Queda muy chula Y me encanta el corte de aquí Así que segurito Después me pillé Este cinturón de aquí Yo solo tengo un cinturón negro Y un cinturón marrón Y quería otro negro Y me gusta muchísimo El detalle de la villa Queda muy guay Nada, es un cinturón básico negro Que me costó Si no me equivoco 5 euros ¿No? 5, 5 Sí, me costó 5 euritos Y me gusta muchísimo El detalle de la villa O sea, es muy chula Y también me compré Este cinturón de aquí En marrón Este me costó 3 euros Es más barato Porque es más delgadito O sea, yo buscaba Uno marrón así O sea, de esta anchura Pero no lo había O sea, los otros que había Eran más finitos Y yo estaba buscando Uno así Pero bueno Tampoco es ultra fino O sea, es fino Pero tampoco tanto O sea, me gusta La anchura de esta Pero no estaba así que nada Me compré este Que también tiene la villa Siendo dorada Y me costó 3 euros Después me compré una gorra Porque sí Porque me gusta muchísimo Llevar gorras No tengo ninguna El año pasado O sea, todos los fines de semana Me ponía una gorra Pero claro Era de mía No era mía Y siempre me ponía gorras Nunca me compraba Así que para Con el buen tiempo y tal Pues me gusta llevar gorras Pero eso No tenía ninguna Ay, espera Que buen día Muy grande Ay, espera, espera Qué puta cabeza tengo, ¿no? Ah, no Es que claro Está súper ajustado No es que tenga una cabeza enorme Es que está súper ajustado Ah Ahora me lo he puesto súper grande Bueno, da igual Ahora ¿Veis? O sea, es que me quedan bien No sé qué parezco Pero, o sea A mí me gusta Cómo me quedan, la verdad O sea, queda muy guay Y nada Me costó creo que 3 euros ¿A qué es chula? O sea, yo así Lo peto O sea, me encanta La gorra Queda muy guay Pues las de mí Me quedaban más feas Esta me queda más bonita Después también Me compré Este bralet de aquí Lo he probado aún Porque me daba muchísima pereza Tener que probármelo Y me costó 4 euros Yo, o sea Os enseñé por Instagram Unos sujetadores Que me compré en Tecenis Que me costaron unos 16 o así Y ya os digo No sé si me queda grande O sea, yo creo que de pecho Me queda bien De espalda No sé Pero bueno Ya me lo probaré Esta es la talla S Normal y corriente Pues eso, 4 euros Después me compré Este Neceser de aquí Que me encanta Que el mío Que llevo siempre en el bolso Está el pobrecito En las últimas Es un otro aparente Pero se me ha roto la cremallera Así que nada Necesitaba neceser Y cuando vi este con la Porque hay con todas las iniciales O sea, no sé si todas las iniciales Pero que hay más iniciales Pero es que yo últimamente Estoy súper obsesionada Me encantan todas las cosas Que tengan la inicial O sea, si no son collares Mi bolso nuevo Que no sé si lo habéis visto Pero en Instagram está Que también tiene la A O sea, que lo personalice Mi funda del móvil Que también es personalizada Con la A Soy súper egocéntrica Y no sé Me gustaba bastante Es muy chulo Lo quería un pelín más pequeño Pero no estaba Así que nada Este me costó 4 euros Y nada Neceser Normal y corriente Yo pues para eso Para llevar en el bolso Y porque el mío se me ha roto Algo que no puede faltar Jamás son bragas O sea, yo siempre que voy a primar Siempre me tengo que comprar Este pack de braguitas Estas son las brasileñas Que te entran 5 packs Por 4,50 Que duren lo que duren Sé que la verdad Están súper baratas Y a mí me hacen el apaño Yo ya antes utilizaba siempre tanga Ahora ya no Pero me incomoda bastante Así que estos son los diseños Mira, el diseño este de hojitas Bragas grises Con el lacito verde Más hojitas Pues la verdad es que son ideales La verdad Las braguitas Muy monis, muy monis Pues más hojillas Y nada Utilizo son las brasileñas Que me van muy bien Y yo ya No sé por qué Me estoy haciendo mayor No soporto el tanga Así que Eso siempre O sea, es algo que nunca puede faltar Igual que cuando voy a primar Nunca faltan velas Pues nunca faltan bragas Ah, también os lo digo Es que si no me seguís También por historias Furia Esta semana Me ha roto seis bragas O sea, seis Y una eran caras De verdad Unas me costaron 20 euros Esa es mandolío La verdad 20 euros Por eso digo ¿Para qué me voy a gastar 20 euros En unas bragas? Porque total Luego Furia coge Del cesto de la ropa sucia Las coge O sea, ya tengo que ir con mil ojos Tío, seis bragas Me ha jodido la tía De verdad Furia es mi perra Para quien no me ha conocido Una de mis perras Otra cosa que tampoco puede faltar La última vez que fui a primar También compré Lo que compré De otra fragancia De clean cotton Estos son los típicos Ambientadores Pues para poner En el armario Que me gusta muchísimo Que huela bien Y tal Y estas No sé pronunciarlo Porque pone Pink peony Peony No sé O sea Sorry Pero la verdad Es que no sé pronunciarlo Y eso Pues lo típico Abres el plastiquito Lo pones en el armario Y ya huele A limpio Huele la verdad Que muy bien Huele como a rosas Y me gusta muchísimo Así que Me cuesta 1,50 euros cada uno Y nada Ambientador para el armario Después Me compré Esta Batería portátil Porque la mía Que yo tenía una De Mr. Wonderful Se me ha perdido Se la dejó a mi hermano Para ir a Tailandia Él creo que me la devolvió Si no me equivoco Y la estaba buscando Todo O sea La estaba buscando Estos días Y no la he encontrado Y nada Me compré Esta de aquí Que es de 6,000 No la he abierto Es así en rosita Y nada Es para llevar siempre en el bolso Porque yo muchas veces Paso 10, 12 horas Incluso fuera de casa Y obviamente Pues mi móvil Es bueno Pero no tanto Y no me dura tanto Porque ya también Utilizo mucho Entre Youtube, Instagram Esa mierda Pues No me da la batería del móvil Así que nada Necesitaba una batería externa Me compré esta Que me costó 13 euros Después me compré Esta cartera Tarjetera O sea Yo tengo la cartera De Bimba y Lola Que antes me parecía súper incómoda Pero ahora parece que se ha dado Y ya es más cómoda Menos mal Pero yo necesitaba Un tarjetero Porque yo siempre llevo La tarjeta esta del tren Que utilizo todos los días Y siempre O sea Nunca la encuentro O sea La dejo siempre en el Porque para no abrir la cartera Cogerlo y tal Me da muchísima pereza Y la dejo en el bolso suelta Luego me paso 3 minutos Buscando la dichosa tarjetita Así que necesitaba Lo que hay dentro O sea Que es esto Este tarjetero Para solo poner La tarjeta esa Y tenerlo más a mano Que obviamente esto Pues no lo iba a utilizar Pero aquí voy a meter Los El ibuprofeno El paracetamol El lomeprazol Y todas esas cosas Que siempre llevo en el bolso Después también me compré Este cable para móvil Necesito el mío Porque es mío De verdad O sea En cualquier momento Me dice hasta luego Bonita Porque lo que es la clavija Está medio rota Y muchas veces No me carga bien Entonces necesitaba Un cable Y ya que vi este Que es que mide Un metro Digo Oh que bien tío Espero que me vaya bien Y que me cargue bien Me costó 4 euros El cable es buenísimo De la vida Pues eso 4 euros Me costó Y después también Me compré algo Que no suelo Casi nunca Comprarme En Primark Que son collares ¿Vale? Porque se ponen feos Y se ponen No sé O sea No me gusta Obviamente Luego se ponen verdes Y es una mierda Porque eso lo puedes llevar Como dos veces Y hay un truco Si sabéis Otro truco Pues me lo podéis decir Que es Con un Top coat ¿No? Con un Esmalte transparente Pues nada Pintarlo Para que dure más Para que no se ponga feo Y este me costó Y este me costó 3 euros Y ya os digo Es que es monísimo No sé si lo veis bien Es ideal Y me gustaba La verdad bastante Y dije Mira por 3 euros Pues me lo pillo Lo embadurno así Con el top coat este Y listo Y os digo Yo soy súper concéntrica Me encanta tener Collares con inicial Pues lo mismo También voy a hacer Exactamente lo mismo Si tenéis algún truco Yo por si acaso No los voy a utilizar aún Hasta que lea Vuestros comentarios Y me digáis Si realmente Con el top coat va bien O si tenéis algún otro truco Pille estos anillos Que son monísimos Te vienen 8 anillos Por 3 euros O sea Los dos collares anteriores Me han costado también 3 euros Y estos 4 Perdón No 3 Y la verdad es que son Monísimos Si tenéis algún truco Y pues me lo dejáis en comentarios Y ya lo aplico yo Luego también me pillé Este ambientador de aquí Porque yo Me encanta O sea que huele bien Mi cuarte y esas cosas Muchas veces En vez de utilizar Un ambientador normal Cojo Y perfumo Cojo Y he hecho mi perfume O sea mi perfume A lo mejor me cuesta 40 euros Y lo he hecho En los cojines En la colcha Total que vi esto Que es de la misma fragancia Que los ambientadores Estos que os he enseñado Para el armario Y me costó Si no me equivoco 4 euros Y tendrá un montón O sea tendrá 100 mililitros O sea que está genial Y obviamente Es algo que no puede faltar Igual que las braguitas Son velas Que bueno Últimamente no sé Que le pasa En primar Porque ya he ido A dos primas Y no sé O sea No sé Que les pasa Que el primar Como que lo tienen Un poco olvidado En cuanto a velas En cuanto a velas No sé No veo tantas velas Como hace a lo mejor 4 años Que había De todo Flores O sea de todos Y ahora pues Si encuentras Algunos de vainilla Pues date con un canto En los dientes Este es de De vainilla y patchouli Que es el Madagascan vainilla Y esta me costó 1,50 euro Nada Una vela Normal y corriente Ya os digo De vainilla Que me encantan Las velas Pero estoy como Un poco decepcionada Con las velas De primar Últimamente Porque no traen Ninguna Que huela Guay Y esta pues Me compré El mismo pack De 3 O sea es la misma Fragancia que la otra Pero un pack de 3 Y es ya os digo De vainilla y patchouli Y esta me costaron 2,30 Que lo vi bastante bien De precio Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os hayan gustado Las cositas La verdad es que Creo que Todo está genial Cosas que necesitaba Y cosas que me apetecía Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle like Os dejo por aquí Otra vez Mis redes sociales Que estoy día tras día Hablando con vosotras Y bla 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 Y subiendo fotos Y esas cosas Así que nada Que si os ha gustado Eso Dadle like Y que nos vemos En el próximo vídeo Chao